El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF Michoacán ejercerá este 2014 más de un millón de pesos para apoyar con aparatos auditivos a la población, que es la principal demanda de las personas con discapacidad, informó Citlaly Montejano Monroy, directora de Asistencia e Inclusión Social del DIF. Hay jornadas en específico que requieren liberación del presupuesto, sobre todo como los apoyos funcionales para personas con discapacidad, que son los aparatos auditivos, que es lo que más espera la gente. Resaltó que el DIF otorgará diversos apoyos a las personas con discapacidad y a población vulnerable. Pero en realidad todos los programas no se pueden detener, seguimos deteniendo a muchísima gente en cuestión de apoyos en medicamentos, hospitalizaciones, análisis clínicos, las becas para personas con discapacidad que mes con mes se entregan, el apoyo en el trabajo en Cádiz, Casa Hogar, Casa Cuna, es un trabajo que no puede esperar a que haya un presupuesto liberado. Reconoció que la solicitud de mayor demanda en el DIF son los aparatos auditivos. Nosotros recibimos físicamente cerca de 100 personas en todas las áreas de dirección diarias, solicitudes unas 50, igual en todas las áreas, pero la que más nos solicita la gente, bueno, es el apoyo en sillas de ruedas, andaderas, bastones, muletas, sobre todo en aparatos auditivos, que yo creo que es un programa que año con año va en crecimiento. Para este 2014 se espera que el presupuesto para los aparatos auditivos supera el millón de pesos que se destinó el año pasado. El año pasado contamos con un millón específicamente para este tipo de discapacidad, esperamos que este año sea un poco más. El apoyo se da de igual manera en todo el territorio estatal, aunque existen municipios que por la situación que están viviendo requieren un poco más de atención, comentó Citlal y Monteján.